A esta hora lo que está ocurriendo es que Omar Acedo, uno de los ex integrantes del grupo Salserim, está próximo también a ofrecer una pieza en honor al comandante Hugo Chávez. Escuchemos. Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos, ua, 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 no se va, ua, ua, Chávez vivirá en el pueblo, ua, 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 no se va, ua, ua. Cuando un sentimiento es verdadero, es una energía que nunca muere. Venezolanos, venezolanas, amigos, amigas, gente de todo el mundo, se suma a dar un adiós, que no es más que un hasta siempre. Y definitivamente despedir de esta forma tan bonita, tan emotiva, tan especial, que será perpetua en los recuerdos de todos nosotros, despedir al hombre que se paró ante el mundo a pedir respeto para nosotros, a pedir respeto para una patria llamada Venezuela. Señores, ¡que viva Chávez! Por eso nuestra eterna admiración, comandante. Por esos jóvenes como yo, seguiremos tu legado. Y quiero que recuerden que en cada lugar que pisen de esta patria, está Hugo Chávez. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, allá en la montaña, él está en la ciudad y en la sabana. Está en los lagos y en la cascada, él está en su pueblo, el que más lo extraña. Y también desde el cielo, él nos acompaña, nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Acompáñenme todos diciendo de esta manera. Chávez vivirá, Chávez vivirá en el pueblo. Y no hay nada que nos detenga, esta es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo pa' tristeza ni pa' desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo. Chávez siempre está en tu corazón. Toca la César con el corazón. Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos, uh-ah, 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 no se va. Uh-ah, 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 Chávez vivirá en el pueblo. Uh-ah, 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 no se va. Uh-ah, 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 Chávez vivirá en su pueblo. Uh-ah, 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 uh-ah. Hermosa canción. De verdad, una canción hermosísima, emotiva para el comandante en su memoria, Omar Acedo. Gracias, hermano. Y bien, continuando con la cobertura que les estamos ofreciendo a propósito de las exequias del comandante En los medios internacionales y el impacto causado por su lamentable deceso Ha tenido una profunda repercusión en las cifras de lo que es el impacto de Hugo Chávez como fenómeno mediático De hecho, actualmente se calcula que su nombre está mencionado en al menos 25.6 millones De blogs en internet También existen al menos en el ciberespacio 140 millones de noticias Que han sido retransmitidas por las redes sociales con motivo de su obra, vida y también de su reciente fallecimiento Existen al menos 523 millones de páginas web que hacen mención a Hugo Chávez Y por si esto fuera poco, actualmente en el internet existen disponibles al menos 896 millones de imágenes de Hugo Chávez Algo que se concatena también con lo que fue su obra como comunicador en vida Y nos referimos al programa Algo Presidente Que comenzará a ser retransmitido por Venezolana de Televisión Y que en total acumuló más de 1654 horas de transmisión en vivo Desde distintos lugares de Venezuela y el mundo Lo que es similar a 69 días continuos de transmisiones Esto nos da una muestra bastante fehaciente de lo que es el impacto mediático de Hugo Chávez Y sobre todo de lo que ha venido haciendo su pensamiento en la transformación de América Latina De hecho recordemos que el día de ayer la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Caracas Filbén abrió sus puertas con un homenaje a Hugo Chávez A quien el propio Presidente Nicolás Maduro definió como un impulsor De la verdadera revolución cultural de los libros y la lectura Pudiéramos decir que el comandante Chávez fue el comandante de la revolución de la cultura Del conocimiento y de la lectura Resaltó Maduro al encabezar el día de ayer la inauguración de esta Feria Internacional La apertura de la Filbén en la que también se homogeneará al poeta venezolano Gustavo Pereira Combinó esta vez discurso de los asistentes con videos de poemas recitados por Chávez En varios de sus discursos y hasta unas coplas interpretadas por el cantautor local En honor al fallecido jefe de Estado Chávez vive y la lucha sigue Retumbaba entre tanto en los espacios del teatro Teresa Carreño el día de ayer Acompañado de aplausos y vivas al hombre que gobernó nuestro país desde 1999 El presidente del Centro Nacional del Libro Cristian Valles invitó a los asistentes a seguir el ejemplo de Hugo Chávez como un gran lector Estamos aquí celebrando el libro, celebrando la literatura, celebrando la lectura Y yo creo que colectivamente si todos somos Chávez y todas somos Chávez Todos podremos ser lectores, lectoras y promotores del libro Es una obligación que tenemos sostuvo La Feria Internacional del Libro de Caracas que fue inaugurada el día de ayer Contará con 142 expositores, 28 de los cuales son internacionales Y estarán ubicados en 7.449 metros cuadrados del teatro Teresa Carreño Esto es lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país Y con esta información volvemos inmediatamente a los estudios Adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!